¡Oh, yo levántese compadre, que nos vamos pa'l Huila, mijo! ¡Oh, yo con este perezo no, no, que tengo! Y amaneció el sol con pilas nuevas ¡Oh, eso veo! ¡Está brilloso ese mugre, brilloso, no! ¡Uy, pero usted amaneció con las patas destapadas, Jolín! Pues que me puse a ver garlar la sábana con la almohada ¿La sábana con la almohada? Sí, la sábana le garlaba la almohada ¿Y qué le decía? ¿Qué le decía? A usted siquiera le ponen es la cabeza ¡Oh, no es posible! Aquí les traigo señores, cantos de mi región Y vayan para que vean, que el Huila es de lo mejor ¡Ay! Yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando Con el San Juanero de mi tierra tropical Cuando yo me fui de aquí, me fui de sin un centavo Pero ahora que ya volví, regreso a Pior de Varado ¡Ay! Yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando Con el San Juanero de mi tierra tropical ¡A ti ve quién viene ahí! ¡Uy! Pues mira, ahí viene la Sanquirrusia Ya madrugó a vender el bizcocho ¡Ahí viene la luna hermosa, alumbrando el palmichal! ¡Ahí viene la Sanquirrusia, con el bizcocho sin sal! ¡Ay! Yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando Con el San Juanero de mi tierra tropical ¡Ahí viene la Sanquirrusia, con el bizcocho tostado ahí! Yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando Con el San Juanero de mi tierra tropical ¡Ahí viene la Sanquirrusia, con el bizcocho tostado! ¡Ahí viene la luna hermosa, alumbrando los corrales! ¡Ahí viene la luna hermosa, alumbrando los corrales! ¡Colombianos son los godos, lo mismo los liberales! ¡Colombianos son los godos, lo mismo los liberales! ¡Colombianos son los godos, lo mismo los liberales!